Sabor, sabor, el chimichucomonero, pancerita Óyeme, quiero contarte que yo, loco estoy, por bailar un piso a vos En esta noche de luna y pasión, quiero tomarme un traguito de ron Mucho coraje yo quiero tener, para poder confesarte mi amor En esta noche de luna y pasión, quiero tomarme un traguito de ron Mucho coraje yo quiero tener, para poder confesarte mi amor Me muero, me muero de tristeza, me muero por las noches y me dicen que no Si dices que si yo me borracho, me llevo entre mis brazos en cuanto salga el sol Me muero, me muero de tristeza, me muero por las noches y me dicen que no Te taparé con mis besos verás, no olvidarás esta noche jamás Te taparé con mi cuerpo y verás, no olvidarás esta noche jamás Y a bailar, y a bailar, y a bailar, y a bailar Oye, quiero contarte que yo En esta noche de luna y pasión Quiero tomarme un traguito de ron Mucho coraje yo quiero tener Para poder confesarte mi amor En esta noche de luna y pasión Quiero tomarme un traguito de ron Mucho coraje yo quiero tener Para poder confesarte mi amor Me muero, me muero de tristeza Me muero con la noche y me dices que no Y dices que si yo me borracho Me llevo entre mis brazos en cuanto salga el tiempo Me muero, me muero de tristeza Me muero con la noche y me dices que no Te taparé con mis besos verás No olvidarás esta noche jamás Te taparé con mi cuerpo y verás No olvidarás esta noche jamás